claro que sí buenas tardes mi nombre es juan gabriel cerrato de sintrax equipos para lavandería el motivo de este vídeo es hablar un poquito sobre los relevadores nos han estado preguntando oigan es que qué es lo que hace un relevador y casi siempre les digo que busquen que hay demasiada información en internet para saber cómo funcionan estos aparatitos la verdad es que estos aparatitos fueron mi primer dolor de cabeza cuando empecé yo a trabajar y empezar a estudiar y todo el show para mí me decían que corriente que relevan la corriente y que aumentan el amperaje y la realidad es que nada más me hacían bolas y yo decía bueno y qué es lo que hacen para qué funcionan entonces este vídeo precisamente lo hacemos para aclarar algunas dudas de qué es lo que hacen y cuál es su función específica hablando en un lenguaje pues vaya más este más común para la gente que no esté que no conozca mucho de electricidad dice no es que tienes que poner un relevador pero dicen eso para qué sirve aumenta la corriente aumenta el voltaje aumenta y la realidad es que pensamos todo el mundo llegamos a pensar que estos aparatitos este aumentan y aumentan la corriente que aumentan la realidad es que no aumenta nada eso no es más que un switch que trabaja es un switch que lo activa otro switch vaya la redundancia les voy a poner un ejemplo aquí con el papelito a ver si si se ve supongamos que tenemos un circuito que es un motor todos sabemos que un motor pues le entra una línea y le entra otra línea podemos poner un apagador aquí y aquí lo vamos a poner a ver si se alcanza a ver no voy a ganar un poquito aquí aquí lo vamos a poner nuestra clavija bueno por lógica cuando esto lo conectemos a nuestra línea vamos a activar este switch este switch lo vamos a poner sw bueno este motor tiene un cierto consumo vamos a hablar el número un número cerrado que es 5 amperes 5 amperes por lógica este switch debe de ser de 5 amperes qué pasa si este switch es de un ampere por ejemplo vamos a poner que este switch es de un amper un amper supongamos al momento de que este switch lo cerremos va a ser tanta la corriente que pasa por aquí que el switch se va a empezar a calentar y en un momento se va a fundir cuando este este platinito y este platino porque es tanta la corriente que se va a poner inclusive podría ponerse hasta el rojo vivo o empezar a echar humo porque porque la corriente que pasa es demasiado para su capacidad es como si habláramos de un tubo imagínense que este es un tubo de dos pulgadas y de repente aquí le vamos a poner un tubito debe de un cuartito de pulgada que pasa es tanta la cantidad de agua que va a pasar que este que el tubito se va a calentar y se va a terminar fundiendo bueno entonces cómo podemos hacer si nosotros forzosamente tenemos este switch de un amper pero decimos es que nos queremos controlar este motor con este switch de un amper bueno entonces en ese momento es cuando entra un relay el relay vamos a hacer el mismo circuito que es el motor que funciona con 5 amperes vamos a poner esto que es un platino que se va esto ya es del relay lo vamos a simbolizar como cr es el platino del relay le vamos a poner aquí nuestra clavija que va a pasar este relay debe de ser de 5 amperes entonces al momento de que este platino se cierre en ese momento la corriente los 5 amperes van a pasar por aquí el motor va a trabajar y va a funcionar completamente bien bien hasta ahí creo que está entendido ya la corriente va a pasar por el platino del relay pero como vamos a controlar el relay bueno pues el relay por así decirlo tiene tres partes que es la bobina le vamos a poner nuestro switch este de acá arriba que era de un amper y lo vamos a poner otra alimentación supongamos que el switch este 110 también digo el elevador es de 110 volts que va a pasar este va a consumir punto 5 amperes a la mejor por hablar de número chiquito si vemos es una corriente entonces vamos a utilizar este mismo switch que teníamos acá lo vamos a utilizar aquí entonces con el switch que es muy pequeñito vamos a activar el elevador que es la bobina al momento de que energizamos la bobina de nuestro elevador es su platino se va a cerrar y la corriente va a pasar aquí si ves vamos a tenemos como quien dice dos circuitos este circuito lo vamos a nombrar como circuito de fuerza porque porque vamos a manejar las mayores corrientes aquí los 5 amperes los 5 amperes y este otro circuito vamos a llamarlo como control aquí vamos a manejar corrientes muy pequeñas ahora si vemos todo lo estamos trabajando sin marcar cuántos voltios que voltajes vamos a trabajar porque a lo mejor si este motor trabaja a 110 volts entonces aquí vamos a manejar 110 volts de entrada en la parte de control a lo mejor manejamos 5 volts entonces el elevador debe de ser de 5 volts entonces esto es muy marcado cuando hacemos un circuito tenemos que separar lo que es la parte de fuerza y la fuerza de control eso es lo que hace esto donde vemos aquí por lo regular siempre traen los datos aquí tal vez no se alcanzan a ver los datos pero este es un relevador de 12 volts la bobina es de 12 volts pero podemos manejar el control hasta 220 bolsa según aquí la corriente no es lo que nos marca 120 volt de corriente alterna y soporta 10 amperes con la bobina de 12 volts todos los datos del relevador aquí vienen muchas veces las personas que no saben dicen es que aquí trae muchos numeritos y se descompone uno y dicen a ver vamos a buscarlo y empiezan a buscar por ejemplo aquí este dice es un hall ras 12 10 y dicen vamos a buscar uno igual aunque la realidad es que hay muchos muchos dependiendo la marca los colores los tamaños las capacidades por ejemplo si aquí bien lo vemos este circuito es de 5 amperes pero en el mercado nada más encontramos uno de 10 amperes claro que nos va a funcionar o de 15 amperes o de 20 amperes nada más lo único que hay que respetar es los voltajes de la bobina y la capacidad de amperaje del platino si pudiéramos trabajar con un switch muy pequeñito y manejar un motor a lo mejor que consuma este 25 amperes pero este también tendría que ser de 25 amperes aunque la bobina de este este pudiera ser de 5 volts entonces aquí es entender que el relay no aumenta ni disminuye o sea no es más que un switch que se controla con otro switch así de sencillo es un switch que es este que lo controlamos con nuestro switch ya cuando aprendemos a entender cuál es el funcionamiento real decimos es que para aumentarle la corriente para disminuirla pero es meramente de término muy técnico pero la función es esta un switch que lo controlamos con un switch para que pase la mayor parte de corriente pues claro que espero que esto haya sido claro aquí estamos manejando estos relays pero la realidad es que en el mercado hay relevadores gigantescos que consumen digo que pueden conducir hasta 100 amperes y la bobina sigue siendo de 24 volts para trabajar a 440 o sea es un mundo infinito pero todos trabajan bajo el mismo principio hay bobinas de corriente directa bobinas de corriente alterna pero a final de cuentas es lo mismo este relevador pequeñito con uno grandísimo que puede pasar 100 amperes por así decirlo espero que este vídeo les haya sido de utilidad mi nombre es juan gabriel cerrato de sintrax equipos para lavandería y estamos a sus órdenes ya saben en la ciudad de querétaro para cualquier duda aquí dejo en el link del vídeo mi mi teléfono y pues creo que es todo por el día de hoy que tenga muy buen día y buenas tardes hasta luego vamos a ver